Celebro el día de hoy que el Gobierno del Estado signe este acuerdo importante de Coordinación para Obras de Electrificación 2015, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La dotación de infraestructura básica en nuestras comunidades indígenas es una prioridad en mi gobierno. Estaremos ampliando con recursos provenientes del Programa de Infraestructura Indígena, redes eléctricas en Leona Vicario, Benito Juárez, Chancada de Repente, Felipe Carrillo Puerto, San Diego en José María Morelos, así como la construcción de una nueva red eléctrica en Constituyentes del 7-4, el Lázaro Cárdenas. La inversión de estas obras es de casi 24 millones de pesos aplicados en beneficio directo de comunidades con población indígena y que nos permitirán seguir avanzando en materia de infraestructura de servicios y mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades. A la firma de este convenio, en lo que va de esta administración, hemos invertido poco más de 1.200 millones de pesos ya con esta cifra en desarrollo de pueblos indígenas en Quintana Roo.